Y un amigo nuestro, bandoneonista también, Carlos Dalto, un día, un día me dijo que escribiera algo sobre el tango porque él había sido uno de los adolescentes que había formado parte de un grupo que formáramos aquí en Saladillo cuando éramos muy jóvenes, nosotros y ellos niños que estaban disfrutando el hecho de vivir aquí, en este pueblo. Este poema se llama Tiempo de tango y ya lo leo. Dice así. Yo sé que el tango anduvo deambulando primero por las calles, declarando su amor en los burdeles, desnudando su bronca en arrales, madurando entre sones y resongos de incomparables fuelles tragmantes. Había venido, tal vez había venido de remotas y extrañas latitudes, cabalgando en el tiempo y en el alma de dolidos y oscuros inmigrantes. Y se volvió señor del sentimiento, trascendiendo fronteras impensables, encendiendo el ardor de los abrazos, revestido de fuerza y de coraje. Tenía la voz hecha de largo, de tanto tropezar con adoquines, de tanto ilusionarse tras las recas y de tanto astifar por ventanales hasta atrapar el choratido lastimero el corazón febril de las ciudades, tras penetrar, triunfar en los salones con el ritmo sin par de sus compases. Compadrito de un tiempo sin retorno caminante, alguna historia cruel de cuchilleros traía de pasados abismales y desde un patio gris de conventillo que lloraba algún amor inolvidable. Yo sé que el canto anduvo y sé que anda y sigue siendo joven como antes mientras en cada estrofa sobrevive y en cada figurete hace alarde de ese ritmo tan suso, tan canyengue, tan dueño de una historia incomparable que lucha, canta, baila y nos desgarra latido de nostalgia en nuestra sangre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!